Bueno, antes que el marco de acuerdo con el Real Madrid está el compromiso de este ayuntamiento con los vecinos del Santiago Bernabéu. Somos perfectamente conscientes de las molestias que están sufriendo en estos momentos como consecuencia de la utilización del Santiago Bernabéu para conciertos. Y nosotros desde el primer momento dijimos que íbamos a trabajar en la solución. Constatado sin duda los problemas, las molestias, las afecciones a la convivencia que se están produciendo por estos conciertos, hemos llegado en este caso a un compromiso también con el Real Madrid para que efectivamente los conciertos acaben a las 11 de la noche. Esta situación se reevaluará en su caso si efectivamente se cumple con la normativa acústica del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, para poder reevaluar este compromiso es imprescindible que el Santiago Bernabéu cumpla con la normativa acústica que tenemos en la ciudad de Madrid. Y por tanto, mientras eso no suceda, desde luego, mientras no se lleven a cabo esas obras de adaptación del Estadio Santiago Bernabéu, los conciertos concluirán a las 11 de la noche. Pero también vamos a reforzar los medios del Ayuntamiento de Madrid, tanto la Policía Municipal para garantizar que no se vivan escenas como las que ha habido en los últimos días en los conciertos de Calogí y que afectan gravemente a la convivencia vecinal que tiene que haber en la ciudad de Madrid, pero también para reforzar los servicios del SELUR y, por tanto, con carácter previo y con carácter posterior a todos los eventos, que la zona quede lo mejor posible en el menor tiempo posible. Y, por otra parte, también garantizar la mejora de las condiciones de movilidad de todos los vecinos del Santiago Bernabéu. Y para eso vamos a proceder a una transformación de plazas azules que están en los aledaños del Estadio, transformarlas en zonas verdes para uso de los residentes.